Paquita Salas sigue triunfando allí donde va. Bryce Efe, quien interpreta a la representante de actores más famosa de la televisión, sigue haciendo su papel hasta fuera de las pantallas. Aunque reticente con las nuevas tecnologías, ahora Paquita ha llegado hasta Wallapop, donde interactúa con sus seguidores para vender artículos de la oficina de su agencia, PS Management. Un dinerito extra nunca viene mal, y la representante ha elegido esta app para deshacerse de numerosas referencias a la serie. Cuadro de Macarena García, yo la descubrí, pero se me olvidó leer el spam y claro, resulta que me había escrito para decirme que se iba. Es muy guapa, así que lo puedes poner donde quieras, hasta en el baño luce, tengas como tengas el alicatado. El cuadro de Macarena García, el rótulo de la oficina o una pelota de pilates, son algunos de los artículos que se pueden adquirir por el simbólico precio de 0 euros. Y es que esta nueva cuenta creada por Paquita Salas, se trata de una nueva herramienta de promoción de la serie de Netflix, que estrenó su segunda temporada el pasado 29 de junio, y que ha sido renovada por la plataforma de streaming por una tercera entrega, aún sin fecha de estreno.